Con cuatro precias de oro y una de plata, los yumurinos lideraron la primera jornada finalista de los Juegos Escolares de Remo con sede en Cienfuegos. Le siguieron Villaclara con tres títulos dorados, dos precias de plata y una de bronce. Y los camagüeanos con dos metales dorados, una de plata e igual cifre de bronce. La primera precia dorada de Remo en la edición 60 de los Juegos Escolares se la llevó el bote del doble cintimonial de Villaclara, integrado por Roagny Padrón Machado y Maicon Martínez Martínez. Como acá dijo mi compañero, un orgullo. Me siento feliz y contento de haber cogido esa medalla. A ver y volverla a haber cogido los primeros que hemos conocido siendo los otros. Un orgullo porque ser los primeros. El cierre de las regatas de los Juegos Escolares de Remo en su primera jornada de finales estuvo matizada por el evento del 8 con timonel Mesto, que hiciera su debut en estas líneas, ganado por los de la Atenas de Cuba, que estuvieron en sus más cercanos perseguidores a la tripulación de la Perla del Sol. En la continuación de los Juegos Escolares, mañana se efectuarán 11 regatas, 6 en la categoría junil y 5 en la escolar. Deportiva Primitivo González. Noti Sur. Deportiva Primitivo González. Deportiva Primitivo Gonzálezal. Deportiva Primitivo Gonzálezal. Gracias.